Mira que has hecho de mi, apartes los ojos, mírame, mírame, pues que no tienes valor. ¿O es que también te duele? ¿Ves lo que hiciste con nuestros sueños? No logro entender tu silencio, no puedo parar de llorar como una huella. Como una sombra, como una cadena, como una barca, como una herida. Así, te llevo dentro del alma, grabado como un tatuaje, y no puedo buscarte de mí. Tengo el corazón guanteado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Yo no he podido olvidar, te siento en mi cuerpo todavía. Es que me falta tu amor, es que me falta el aire. Sin ti, como haré para no morirme, para llenar el vacío tan grande y atravesar la noche. Tengo el corazón guanteado, corazón destrozado, corazón hecho pedazos por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Tú me has partido el corazón, tú me has robado el alma, no te he importado nada. Quedarte vacía, quedarte sola. ¿O no te he importado nada. Salta. Ah, ay. S bullying con el pasado. So the habit. Porque se me walk dado. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Quedarte vacía, quede, quede. Corazón guardiado Corazón destrozado Corazón hecho pedazos Por ti, por ti Corazón guardiado